Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén de nuevo con nosotros en una edición más de La Butaca del Director. En esta ocasión hallaremos de un superhéroe conocido como el Guardián de la Noche o el Hombre Murciélago. Fue creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger y es propiedad de DC Comics. Su primera aparición fue en la historia titulada El caso del sindicato químico de la revista Detective Comics número 27, lanzada por la editorial National Publications en mayo de 1939. Debido a su éxito obtuvo su propia revista en 1940, convertido en uno de los personajes emblemáticos de DC Comics. Desde entonces su identidad secreta ha sido siempre Bruce Wayne o Bruno Díaz aquí en Latinoamérica, un empresario multimillonario y además filántrofo. Después de ser testigo en su niñez de la muerte de sus padres, pura venganza y tras someterse a un riguroso entrenamiento físico y mental, se dedica a combatir la delincuencia en Ciudad Gótica, ciudad especialmente creada para las historias de nuestro personaje. A diferencia de otros superhéroes, no posee superpoderes, sino que utiliza el intelecto junto con aplicaciones científicas y tecnológicas para crear armas y herramientas con las cuales atrapa a los criminales. Reside en la mansión Wayne o mansión Díaz, en cuyo subterráneo se encuentra la Baticueva, y es asistido regularmente por aliados y empleados, entre los que destacan Robin, Patichica y su fiel mayordomo Alfred. Numerosos aspectos de la personalidad, historia, diseño y objetos se inspiraron en la cultura popular de los años 30, incluyendo películas, cómics, libros, titulares de prensa y dibujos animados, además de incorporar algunos detalles sobre el mismo Bob Kane. Estamos hablando de Pac-Man, el caballero de la noche. Yo soy Samantha Díaz y esto es La Butaca del Director. El primer número de Pac-Man se destacó no solo por la inclusión de los antagonistas Gatúbela y Guazón, sino también por su controversial historia, en la que por única ocasión, Pac-Man vence a criaturas gigantes mediante el uso de una pistola. Rápidamente, el murciélago despertó el interés de millones de seguidores, y en 1941 se lanzó la primera versión para la televisión. Una de las razones de su éxito es que por primera vez, una serie basada en un personaje de historietas, reflejó a la perfección los cómics de la época, con sus personajes, vestuarios, parafernalia, gigantescos decorados, trampas mortales y las narraciones heroicas, al estilo del guionista Edmund Hamilton. El arrollador suceso de la serie de televisión, animó a los productores a llevar al encapotado a protagonizar su primer largometraje. Batman llega a la pantalla grande a mediados de 1966. Esta inundable película es un éxito instantáneo, y enfrenta al dúo dinámico con sus villanos más importantes, Gatúbela, el acertijo, el guasón y el pingüino, aunque siempre será recordada por la bomba de la que Batman no puede escapar, y del increíble tigurón de goma. Para esta fecha, los cómics del encapotado se traducen en todos los idiomas, y se editan en los lugares más recónditos del planeta. En México, por ejemplo, además de las historietas modernas de Batman, se agrega una edición de formato pequeño para coleccionistas, denominada Baty Comic, con reimpresiones de la Golden Era. A partir de septiembre de 1969, los 120 capítulos de la Baty serie de televisión del 66, fueron puestos en sindicación, lo que significó que cualquier canal podía adquirir los derechos del programa para pasar los episodios en sus pantallas, tal cual ocurrió, y hasta el día de hoy, el show de Adam West sigue viéndose en las pantallas de todo el mundo. A pesar de que la serie ya no estaba en pantalla, Batman no abandonaría la televisión, porque en 1978 se lo vería por primera vez en dibujos animados. Estos cartoons, producidos por la empresa Filmation, el dúo dinámico se enfrentaría a su famosa galería de villanos clásicos, compartiendo su tiempo en televisión con Superman, en The Batman and Superman Hour. Eran aventuras cortas que concluían en cada capítulo y mostraban toda la tecnología y los escenarios de Batman conocidos en esta época. Autores como Dennis O'Neill, Neil Adams y Frank Miller en los años 70s y 80s volverían a redefinirlo para una nueva generación de lectores. No obstante, su mayor aumento de popularidad se debería a las sucesivas franquicias iniciadas con la película de Tim Burton en 1989 y con Batman Begins de 2005. Para 1989, Burton llegaría con una idea muy clara. Su Batman no se limitaría a plasmar el cómic a la pantalla, sino que intentaría ir más allá y dotar al personaje de un aspecto siniestro, pesadillesco y atormentado. Características que se desarrollan bastante bien de Tim Burton que le añade a su personaje como en cada película de él. No menos inesperada fue la elección del actor que personificaría al encapotado, ya que luego de barajearse nombres como Charlie Sheen, Mel Gibson o Pierce Brosnan, la elección recae sobre Michael Keaton, quien había trabajado anteriormente con Burton. Cabe mencionar la reconocida actuación de Jack Nicholson, quien creó un icono mediante su interpretación del guasón. La película se estrenó en la fecha prevista, el 21 de junio de 1989, y se convirtió en la primera película que pasaba de los 100 millones de dólares en los 10 primeros días de extinción. Sus ingresos mundiales fueron de más de 500 millones de dólares y se convirtió en la película más taquillera de la Warner Bros. Además, desató una nueva Batmanía a escala mundial y el tema musical Bat Dance, interpretado por Prince, llegó a estar semanas en el primer lugar de los Charts. Una más de las rápidas del director. Para esta película de Tim Burton, se pensó en Christian Bale para el papel de Robin, incluso llegó a hacer una prueba de pantalla, pero finalmente quedó Chris O'Donnell en el papel. Años más tarde, Christian Bale sería más exitoso que el muchísimo Batman de esta entrega. La secuela no se hizo esperar, llega bajo el nombre de Batman regresa. Con esta se inició una fórmula que hasta ahora ha sido la línea en todas las demás películas, la aparición de dos villanos de la Galería Clásica. En este caso, los seleccionados fueron El Pingüino y Gatúbela, representados por Danny DeVito y Michelle Pfeiffer. A esta le siguieron Batman eternamente con Val Kilmer y Jim Carrey, y Batman y Robin de George Clooney y Uma Thurman, bajo la dirección de Joel Schumacher, siendo esta última un fracaso para la Warner Bros. en el año 2005, Christopher Nolan dirigió la cita Batman Inicia. Mucha trama significó un reinicio en la franquicia fílmica del personaje. La película no se considera ni una secuela ni una precuela de las anteriores películas de los años 90, sino que se plantea como un nuevo comienzo desde cero y se intenta reflejar el personaje final del cómic con mayor fidelidad. Esta vez el protagonista es Christian Bale, acompañado de Katie Holmes, Liam Neeson, Morgan Freeman, entre otros. La cinta recaudó más de 372 millones y fue elogiada por la crítica especializada. Una más de las rápidas del director. Cuando Christian Bale fue convocado para Batman Inicia, acababa de hacer la película El Maquinista, por lo que se tuvo que poner las pilas para subir de peso. Seis meses después, llegó a ser el primer día de rodaje con casi 50 kilos de puro músculo. Sin embargo, tuvo que bajar de peso ya que no entraba en el traje y era imposible rodar. Incluso se ganó el apodo de Fat Man, hombre gordo en ese momento. Luego de un par de meses, acomodó su peso y musculatura para quedar tal y como lo vemos en este film. ¡Suscríbete al canal! 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 I heard you were back, but the man I loved, the man who vanished, never came back. He's here. Who? The Batman. God, that must be destroyed. Gotham isn't beyond saving. Just hold on. The guy dressed up like a bat, clearly has issues. To be continued. En su continuación, el Caballero de la Noche del 2008, hace su aparición el principal nemetis de Batman, el Guasón, interpretado por el actor australiano Heath Ledger, quien recibió por su impresionante interpretación el Oscar póstumo a Mejor Actor de Reparto, después de su fallecimiento el 22 de enero del 2008. En esta entrega, Batman regresa para continuar su guerra contra el crimen, con la ayuda del teniente Jim Gordon y el fiscal del distrito Harvey Dent. Batman tiene como objetivo destruir el crimen organizado en Ciudad Gótica. El triunvirato demuestra ser eficaz, pero pronto termina siendo presa del caos, desencadenado por una nueva mente criminal que los aterrados ciudadanos conocen como el Guasón. Esta cinta matuvo el récord de la película con mayores recaudaciones en su primer fin de semana de exhibición en territorio estadounidense, obteniendo un aproximado de 158 millones de dólares. A partir de los anteriores récords, el Caballero de la Noche pasó a ser la segunda película con mayores recaudaciones en la historia de Estados Unidos, siendo solamente recuperada por Titán. A partir de los anteriores récords, el Caballero de la Noche pasó a ser la segunda película con mayores recaudaciones en la historia de Estados Unidos, ¿Qué tenemos? Nada. No hay nombre ni otro alias. Ropas desastres sin etiquetas. Nada en sus bolsillos más que navajas e hilos. Buenas noches, comisionado. ¿Por qué tan serio? ¿Dónde está? Hay gente muriendo, Arfeo. ¿Esperabas que hiciera? Resistir. A él lo pueden rechazar. Él puede tomar la decisión que nadie más puede. La correcta. No resistirá a esto. ¿Qué te gusta de la vida? Me encanta eso. Entonces te impactaré, Chucky. Usted ya lo sabe. Todo va de acuerdo al plan. ¡Arróllame! Le pondría a esa boca una sonrisa. Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenos días. Yo me llamo Samantha Díaz y él es Germán Basulto y somos de la butaja del director. ¿Qué es tu nombre? Me llamo Henry. Hola, Henry. Quería hacerte una pregunta muy, muy breve. Quería saber si ya has visto Batman, el Caballero de la Noche a Cien de la has visto. Sí, ya la he visto. ¿Y te parece regular, buena, mala? ¿Le falta algo, le sobra algo? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, desde mi punto de vista, me parece una excelente película. Con muy buenos aspectos. Demasiada violencia. Y a comparación a la segunda, para mí fue una película así de bien. Entonces, definitivamente te la recomiendas. Sí, sí. Sí, invito a la gente para que la vean. Definitivamente la recomiendo y público que se venga para el cine para ver esta película porque es una excelente película. Así es, Henry, ha sido muy, muy amable. Vamos a despedirnos, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Samantha Díaz y él es Germán Basulto. Y somos del programa La Butaca del Director. ¿Cuáles son sus nombres? Cristi. Alejandro. Hola, Cristi y Alejandro. Queremos saber si Jeff Batman, el caballero de la noche, asciende. ¿Ya la vieron? Ya, ya. ¿Y qué les pareció? ¿Les pareció buena, mala, regular, le faltó algo, le sobró algo? Lo que quieran. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues a mí, la verdad, sí me gustó. Siento que tuvo muy buena la película. Ok, ya. Súper bien, qué bien, ¿verdad, Germán? Claro, entonces, si la recomendarían. Y si es, sí, invítame a la gente para que vengan a ver lo que se están perdiendo, por Dios. La verdad, sí, les recomendamos que vengan a ver Batman y estén muy buena la película. Así es, así que ya lo saben, vengan todos a ver Batman, el caballero de la noche, asciende. Otra de las rápidas del director, para crear el personaje del guasón en el caballero de la noche, Heath Ledger vivió solo durante el departamento, en un departamento, durante un mes, para crear el perfil psicológico, la postura y la voz, que fue lo que más le gustó trabajo. Ledger hizo un diario en el que escribía los pensamientos y sentimientos de ese personaje. Curiosamente, es el personaje que a lo mejor le dio más significado a su vida, pero también aseguran allegados que fue el que más influyó en su muerte. Como conclusión a la trilogía, en este 2012, se estrenó la tercera entrega de esta cinta, Batman, el caballero de la noche, asciende. Ocho años han pasado desde que Batman se desapareció, desde que dejó de ser héroe para convertirse en un fugitivo, al pensar suya la responsabilidad de la muerte de Harvey Dent. El comisionado Gordon y Batman esperaban que las cosas se tranquilizaran, pero aparece en escena una mujer que se disfraza de gato y provoca que las cosas se empeoren. La situación se agrava aún más cuando surge un misterioso terrorista enmascarado llamado Bane, que hace que Bruce Wayne se despegue. E introduce a los personajes de Gatubela, el villano Bane, interpretados por Anne Hathaway y Tom Hardy, respectivamente. No cabe duda que para esta última entrega, los trajes fueron los protagonistas. Se fabricaron 50 capas de Batman con distintas dimensiones y formas, 20 trajes de Gatubela y 7 del villano Bane. Todos para realzar los movimientos de los personajes e impresionarnos a nosotros, los fans. Lamentablemente, la última cinta de esta trilogía se vio rodeada de tragedia para los Estados Unidos y para el mundo entero. El 20 de julio, día de su estreno en Aurora, Colorado, inesperadamente ingresó a la sala de cine un joven disfrazado que comenzó a disparar a quemarropa a todos los presentes de la sala. 12 personas murieron y 59 resultaron heridas por los actos de James Holmes, quien supuestamente dijo haberse inspirado en el personaje El Guasón, uno de los rivales más famosos que debe vencer Batman. Sin embargo, a pesar de los acontecimientos, al ritmo que va la cinta, hallará su lugar entre los 450 y 470 millones de dólares, convirtiéndose en una de las seis películas más taquilleras en la historia de Estados Unidos. Estamos ante el cierre de una trilogía que, con sus pequeños detalles, mantuvo su calidad desde el primer cuadro de Batman Inicia. Este es un trabajo que se mantuvo sobrio, sin engarse a ser también un sólido espectáculo, que respetó tanto a fans del cómic como a cada uno de los espectadores cinéfilos del mundo. Usted es tan importante para mí, como lo era para su madre y su padre, y les juré que lo protegería. Y no lo he hecho. El alcalde va a despedirlo en la primavera. ¿En serio? Ajá. Pero él es un héroe. Un héroe de guerra. Y estos son tiempos de paz. ¿Usted cree que esto durará? Una tormenta se acerca, señor Wayne. Es mejor que usted y sus amigos estén preparados para lo peor. Porque cuando ocurra, se van a preguntar cómo pensaron que podían vivir tan lujosamente y dejar tan poco para el resto de nosotros. ¿Qué significa esto? Rebelión. Cuando Gótica se convierta en cenizas, tendrás mi permiso para morir. Rebelión. 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 En la última de las rápidas del director, como dato curioso, Money Supermarket hizo una ingeniosa investigación para determinar el costo de gadgets, accesorios y vehículos necesarios para convertirse en el Batman de la trilogía Nolan. En total, nada más y nada menos que 680 millones de dólares para convertirse en el Vigilante de la Noche. Esta fue su sección, la rápida del director, mi nombre es Hermapa Sulto, muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que les haya gustado. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook y comentar, queremos sus opiniones, sugerencias y qué es lo que les gustaría ver en el programa. Les recordamos que hoy estuvimos transmitiendo desde Sinápolis, la capital del cine, de aquí, de Plaza Las Américas. Quiero agradecer también al diseñador de modas, Juan Camal, por este precioso atuendo que el día de hoy luzco y también al salón de belleza, Cristina Mendez, ya que he peinado y de nuestro arreglo el día de hoy. Queremos agradecer su sintonía, les recuerdo, yo soy Samantha Díaz y esto fue la butaca del director.